La parroquia San Francisco de Asís y el CDI de Ovapo los invita a este 23 de abril, Día del Idioma, a conmemorar y hacer un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedras, quien contribuyó en el engrandecimiento de la lengua española. A vivir de esta forma en nuestro CDI tardes de lectura, cuentos y vivencias a través de la experiencia de los libros, la magia, el significado, el aprendizaje, la exploración, las aventuras y los juegos que recreamos en nuestra mente. No importa si es italiano, tampoco si se habla inglés, solo nos interesa que se pueda entender. La parroquia San Francisco de Asís y el CDI, Aunque son muchos los idiomas, lo importante de verdad es que sirvan las palabras para que reine la paz. Feliz Día del Lión, Feliz Día del Libro, la parroquia San Francisco de Asís y el CDI de Ovapo. Feliz Día del Libro, la parroquia San Francisco de Asís y el CDI de Ovapo.